Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Esto lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete Tú le dirías a la montaña Muévete 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 And you can move if you want to Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete 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 Tú le dirías a la montaña Muévete Muévete Esa montaña se moverá 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 Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, oh muévete Tú le dirías a todas las montañas Muévete, oh muévete Esa montaña se moverá 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 Y si tú can clap with me, ready? That's good, really great Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor A la bienvenida Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, oh muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, oh muévete Esa montaña se moverá Esa montaña se moverá ¡Se moverá! ¡Se moverá! ¡Mueve la montaña! ¡Mueve la montaña! ¡Se moverá! ¡Se moverá! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Se moverá! ¡Esa montaña se moverá! ¡Se moverá! ¡Se moverá!